Me lo voy a coger y me lo voy a sacar para afuera. Mira, esto para la entrada del vídeo. ¡Hola, amigas! ¿Cómo estamos? Aquí, el ramas. Ahora vengo de sacarle fuera, ¿eh? Clau, quiero ser ingeniera. Un podcast... ¿De qué? De podcast. De podcast. Hola, chicas. Bueno, bienvenidas a un programa más de Clau, quiero ser ingeniera. Como siempre, para los que nos estáis escuchando en las plataformas de Spotify o de podcast y los que nos estáis viendo en YouTube, no os olvidéis de seguirnos, de darnos una buena valoración, comentar lo que os apetezca, qué os ha parecido el programa y nada, porque nos viene súper bien. Y bueno, pues como siempre, en las plataformas de Instagram y de TikTok nos podéis seguir como clau barra baja qsi, quiero ser ingeniera. Y nada, porque ahí estamos subiendo siempre contenido y reels muy chulos. Y nada, como siempre, agradecer a Nona, Mariana Tijeras, a los mandos. Bueno, y nuestra invitada de hoy. Malena es ingeniera electrónica de comunicaciones. Ahora en sus tiempos libres está estudiando alemán, pero cuando tenía 13 años tenía un programa de radio con sus colegas. ¿Qué tal, Nena? ¿Qué tal estás? Hola, Clau. Muy bien. Recién llegada de Alemania. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el cuedo? Vuelo. Muy bien. Bien. Mucho calor en Madrid. Ya, ¿eh? Es que me has dicho que en Alemania ahora mismo hace un frío que te mueres. Un poquito. Bien, gustito, ¿no? Se está bien. Sí, sí. Me alegro. Bueno, tía, tú ingeniera electrónica y ahora mismo estabas trabajando en una empresa tochísima relacionada con el IoT. Cuéntanos qué hacías ahí en esa empresa, de qué trabajabas. Pues yo he estado trabajando durante tres años, casi tres años, en una empresa de logística que se llama Divischenka, que pertenece al tren alemán, que sería el... o la Dolce Pan, y nada, como concepto simple, ¿no? En una empresa de logística, pues, mandamos cosas de un punto A a un punto B, ¿no? Pero podemos añadir servicios, ¿no? Y uno de los servicios es añadir visibilidad puerta a puerta, ¿no? Desde que sale tu envío desde la fábrica hasta que llega al destinatario, básicamente. Entonces, mi rol o mis responsabilidades, ¿no? Era la gestión de dispositivos, de la cartera de dispositivos IoT que tenemos. Entonces, como que recolectamos todos esos datos de distintos dispositivos y los mandamos, ¿no? A la plataforma. Y esa plataforma, pues, nos muestra todos los gráficos, pues, todo el mapita con los puntitos, ¿no? De cuando sale de un sitio, pues, va a otro, pues, si ha pasado algo o si no. Entonces, el cliente, pues, tiene esa visibilidad. Todo eso está relacionado un poco con el... bueno, un poco, no, un mogollón con el IoT. Cuéntanos un poquito en qué consiste el IoT. Pues, el IoT consiste en conectar como muchísimos dispositivos, como todos los sensores que esos dispositivos tienen, ¿no? ¿No? Leer esa información, mandarla a Internet y desde ahí interpretarla, ¿no? Porque en sí, como el dispositivo como tal, no puede interpretar, pues, es lo que decíamos, ¿no? Que esa temperatura se ha excedido y que hay que tomar acción. O sea, ¿cómo acabaste trabajando ahí en Alemania, además? Alemania, digamos, que era mi referente como país, como modelo de tecnología y de pionero en muchas cosas. Y, entonces, me fui para ahí y de ahí, bueno, tenía compañeros que conocían la empresa. No, me lo vendieron muy bien mi gerente en aquel momento y, pues, nada, pues, decidí intentarlo. Porque, claro, tú antes habías estado en prácticas, pero no te habías, digamos, metido de cabeza en el mundo laboral, que son unas cosas que hablamos aquí que nos dan... a los que estuvimos todavía nos da un poco de miedo, ¿no? Ese salto de, por ejemplo, tengo unas amigas que están diciendo, ya vamos a terminar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Es como algo que nos da mucho miedo. ¿Cómo fue para ti también como ese choque, ¿no? Y, además, en otro país, porque eso ya es next level. Justo. Y, además, en tiempos de COVID. Pues, apagadámonos. Sí. O sea, yo había vivido en Bonn, que es una ciudad muy pequeñita. Pasé a Frankfurt, que ya es una ciudad tampoco muy grande, pero, bueno, ya algo más grande. Y fue durante el COVID. Tuve la suerte de que algunas personas me conectaron con otras, ¿no? Entonces, pues, lo típico de los españoles, estamos en todos lados. Joder, por eso está de españoles por el mundo. Entonces, pues, nada, pues, empecé a conocer a gente. Y también en el trabajo, sí que es verdad que había un chico español en mi equipo. Y no me costó tanto, digamos. Igual si no hubiera encontrado a estos chicos y hubiera estado yo sola, porque, claro, también vivía sola, hubiera sido un poco más difícil, ¿no? En un país como Alemania le tenía mucho respeto. Entonces, decir, bueno, me encontraré amigos, tendría gente, me adaptaré, ¿no? Porque también la cultura del trabajo y la cultura en general no tiene nada que ver con España. Es verdad, cuéntame un poquito cómo es esa cultura. Este... Porque nosotros nos lo tenemos, o sea, yo por, bueno, miento. Antes del Erasmus sí que pensaba que la gente alemana era como muy, ¿sabes? Como muy cuadriculada, muy, no sé. De eso que dices, no me siento muy afín. Pero sí es cierto, como te he comentado antes fuera de cámara, que cuando estuve en el Erasmus en Milán, tuve a dos compañeros de piso que eran alemanes. Sí es cierto que, como bien me decías tú, les tomó un poco de tiempo, ¿no? Tener esa confianza, pero cuando les conocí, o sea, se me rompieron todos esos prejuicios y todas las cosas que tenía yo de los alemanes. Entonces, tú que has estado ahí viviendo mucho más, bueno, muchísimo más que yo, cuéntame. Sí, o sea, a nivel personal, digamos, creo que el concepto que tenemos de los alemanes, pues es ese, ¿no? El de súper serio, el de no expresar prácticamente nada, ¿no? Y el de ser súper eficiente y súper estricto. Una vez les conoces, ¿no? Es como la diferencia, yo creo que la mayor diferencia que tenemos entre los españoles y los alemanes es que nosotros en dos días seremos mejores amigos, no nos contaremos toda nuestra vida. A los alemanes les cuesta más, digamos, no días, igual semanas, igual meses, pero cuando se abren, pues son súper divertidos, son súper amables. O sea, tienes como otro concepto completamente distinto, ¿no? De lo que venía siendo tu prejuicio, digamos, porque también hay muchísimos prejuicios con los españoles, ¿no? Yo soy española, pues los españoles... Somos unos vagos, me decían. Somos unos vagos, llegamos tarde a las reuniones, igual nos echamos la siesta, ¿no? Pero yo creo que también ellos ven que obviamente no es así. Y en el trabajo sí que es verdad que lo que más me chocó al principio era que, bueno, y más en tiempos de COVID, ¿no? Que no has empezado en el mercado laboral, pero te digo que cuando empiezas ahora mismo hay más reuniones que horas en el día. Ahora bien, los alemanes sí que es verdad que si entramos a la reunión a las 8 y 30 y es de 30 minutos, se sale a las 9. Porque a las 9 y 1 ya es muy tarde. Entonces, ya está mal, ¿sabes? Y también el hecho de conectar, ¿no? Cuando se conecta, normalmente, si es entre gente que está en Alemania, bueno, igual, entre gente que está en España, siempre es el tiempo. ¿Qué tal? Y siempre se va el tiempo. Oye, pues hoy hace un día muy bueno. ¿En serio? Si la gente está de muy buen humor es como... El sol ha aparecido en Berlín. Pero, o sea, digamos que la eficiencia y todo, ¿no? Como lo que se habla de que son súper eficientes y demás. Bueno, aquí también, ¿no? Quiero decir, sí que es una dinámica de trabajo un poco distinta, digamos. No voy a decir que es la misma porque no lo es. Pero no es tanto shock o choque, ¿no? Sí. Shock en inglés. Es verdad. Que eso es lo que yo sí que había escuchado era que en cuanto al tema laboral, los alemanes, no sé si los alemanes, pero bueno, países nórdicos, ¿no? En la jornada laboral se empieza hasta ahora y termina hasta ahora. A la hora en la que termina es a la hora en la que se termina. O sea, no hay tutia de quedarte un ratito más o luego ir a tu casa y seguir trabajando. Que es una cosa que tenemos españoles. Y a mí cuando me lo decían en casa, digo, no me fastidies. Es que yo me eche una siesta porque luego voy a seguir trabajando. Sí, igual. O sea, quiero decir, hay varios tipos, ¿no? Porque al igual que se puede tener un horario súper marcado y no salirse, en Alemania hay como, digamos que está como súper legislado, ¿no? Lo que puedes trabajar y lo que no. Es decir, no puedes sobretrabajar y hay uniones de trabajadores que protegen muchísimo al empleado. Pero con el teletrabajo lo que pasa es que nunca dices basta, ¿no? O sea, cuando estábamos en la oficina, pues aquí en Madrid yo estaba de 9 a 7 y a las 7 pues apagabas el ordenador, ¿no? Y igual era muy poco frecuente que tú trabajaras en casa, ¿no? Y sobre todo en ciertos roles muy junior. Pero ahora tienes el ordenador en casa, entonces tú trabajas, o sea, tú trabajas hasta las 6, ¿no? Desde 9 a 6. Pero igual a las 7 y media pues te da por mirar el ordenador a ver si haya un correo, a ver si tal. Entonces es como que ha cambiado un poco, ¿no? Pero la flexibilidad está ahí y la verdad que eso es un gusto, ¿no? Porque si tienes un día en el que pues no hay llamadas muy consecutivas y hace sol, pues siempre es como, siempre hablando con mi gerente, pues nada, voy 30 minutos a darme un paseo. Y no pasa nada, ¿no? Entonces eso es lo bueno también. Sí, tienes flexibilidad a la hora de trabajo. Por ejemplo, Cristina, la de Deloitte, dijo, porque le pregunté, digo, tía, ¿cómo tú te imaginas tu futuro? O sea, ¿qué te gustaría? Dice, pues tener una jornada flexible, que me permitiera, pues, ¿sabes? Entonces eso está muy bien. Por esa parte está genial. Justo. Y que te iba a decir, ¿cómo fue tu...? Bueno, ¿por qué elegiste tú además una ingeniería electrónica? ¿Qué tenías? O sea, ¿cuál era tu pasado? ¿Tuviste algún profesor que te hizo cogerle gusto las ciencias? O algún familiar, ingeniero, o algún conocido ingeniero que te hiciera plantearte esa opción? Pues la verdad es que no. O sea, en mi familia no hay ningún ingeniero. Y sí que es verdad que cuando hice la elección de la carrera, me acuerdo, porque yo no soy de Madrid, soy de Mallorca. Entonces la Universidad de las Islas Baleares como ofrecía unas charlas como con las carreras que ellos tenían y te daban como los programas, ¿no? Entonces ibas ahí, pues escuchabas un poco y veías como las asignaturas que había, ¿no? Pero entonces, bueno, empecé a buscar qué especialidades tiene Teleco. Entonces vi, pues, electrónica, sistemas, ¿no? Imágen y sonido. Y ya vi electrónica porque sí que es verdad que telemática es como muy enfocado al, digamos, software. Pues sí. Entonces yo quería algo como que pudiera, sí, y que pudiera como toquetear, ¿no? Entonces electrónica... Cacharrear, que nos encanta eso. Cacharrear, exactamente. Entonces como que vi que era una posibilidad muy buena. Además yo quería venirme a Madrid, entonces era como telemática, Mallorca. O sea, vamos a elegir electrónica, entonces vamos a aplicarnos a Madrid. Y me cogieron en Madrid, pues por eso empecé electrónica. Y no me arrepiento. O sea, hace unos meses me visitaron dos de mis amigos que son de la carrera y lo estábamos hablando. Y sí que es verdad que en ese momento decíamos, uf, qué duro, ¿no? Porque en algunos momentos, pues, no estás tan contento, ¿no? Y pues estudias, estudias y suspendes. Y no sabes por qué, entonces no es como muy agradable, ¿no? Pero ahí como lo recordábamos, lo pasamos bien. Con cariño, ¿no? Al final. Sí, con mucho cariño. Uy. Sí, porque, por ejemplo, tu primer año de carrera, ¿qué tal fue? Muy mal. Peor que mal. ¡Horrible! O sea, mi primer año de carrera, la verdad es que nunca pensé en abandonar. Eso sí que es verdad, pero yo probé las mínimas para quedarme. O sea, porque... Para que no te echaran, ¿no? Para que no me echaran, exacto. Porque creo que son cuantos, doce o algo así. Te pueden echar. Sí, pero... Si no pruebas las mínimas. Creo que no he conocido nunca a nadie que le hayan echado. No, yo tampoco. Igual, suspendí todo. Entonces, me acuerdo que volví a casa en verano, muerta de la vergüenza, claro. Y vienes de bachillerato en donde como que te acogen, ¿no? Como es como todo súper familiar, los profesores y demás. Claro, el batacazo de llegar a la universidad, pues no te lo esperas así. Entonces, llego a casa y mis padres, bueno, pues me preguntan, oye, pero ¿tú quieres seguir haciendo esto? Quiero decir, no tienes por qué seguir si no te gusta, ¿no? Pero si tú crees que quieres y crees que puedes hacerlo, pues adelante. Entonces, yo dije, sí, 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 yo quiero. Es decir, no te puedo explicar por qué me ha pasado esto. Yo lo he intentado, pero aquí estamos. Exacto. Entonces, bueno, pues dije, va, lo vuelvo a intentar. Y sí que es verdad que el segundo año, no me preguntes por qué, también yo creo que los profesores, no todos, ¿no? Porque creo que igual si seguía arrastrando una asignatura, sino dos. Porque también me cogía de segundo, ya, ¿no? Pues lo típico, que vas primero, segundo y llegas a mezclar todo. Sí, ya hay un mix tú. Pero, pues eso, me tocaron los profesores, específicamente en el primer semestre, que me encantaron. Sobre todo, me acuerdo con muchísimo cariño de análisis de circuitos 1 y de álgebra. Y de ahí, porque yo llegaba el primer año a casa, que vivía con dos amigas mías, y una de ellas estaba, pues, en la facultad de al lado, en la de informática. Y decíamos, pero, ¿te estás enterando de algo? Porque, claro, tú llegabas, te leías los apuntes, intentabas estudiar, intentabas hacer los ejercicios, pero luego el examen era completamente distinto, ¿no? Entonces, ahí empecé a entender como, vale, ¿qué es? Como la teoría del análisis de circuitos, ¿no? Como leyes básicas, ¿vale? O el álgebra. Entonces, me ponía en los ejercicios ya, e igual no los había hecho, pero ya sabía como, ya tenía la base, ¿no? Y me gustaba, además me gustaba mucho. Entonces, yo creo que ahí fue como, vale, puedo. Y siempre pensé que podía, ¿no? Yo creo que el límite te lo pones tú, ¿no? Entonces, si tú sabes que puedes, no tienes que frustrarte, solo tienes que pensar, bueno, esta vez no ha sido así, por lo que haya sido, ¿no? Pues vamos a volver a intentarlo, ¿no? O por lo siguiente. Exacto. De hecho, en esa clase, de ese profesor de análisis de circuitos 1, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero le dio por mi nombre, ¿vale? Entonces, cada vez que hacía, explicaba un concepto o hacía un ejercicio, pues teníamos deberes, ¿no? Como te ponen en bachillerato, pues te los ponen en la universidad igual. Ahora bien, tú puedes hacerlos o no. Entonces, ahí el profesor, pues la tomó por mi nombre. Entonces, era como, no, por favor, que no me diga, que no me llame a mí. Entonces, nada, en una de esas, ¿no? Porque estaba con los nuevos de primero, ¿no? Bueno, pues, pues nada, nos da un papelito, lo típico, ¿no? Y empieza, Magdalena, y yo, no, no, pues, Magdalena, dos, tres, cuatro. Y me estaban botando a mí, porque les había hecho gracia que el profesor me llamara todo el rato a mí, entonces, pues salí delegada. Pues vaya, qué gracias, ¿sabes? Muchísimas gracias. Entonces, desde ahí me metí en delegación, ¿vale? En teleco, no sé si en otras carreras lo tenéis, pero tenemos un consejo estatal de estudiantes de telecomunicación que representa, pues, en este caso, 26 universidades españolas, son los 26 socios, en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, la poli está ahí y nuestra escuela estaba ahí. Entonces, los que estaban en delegación me dijeron, oye, ¿quieres participar? Entonces dije, sí, claro, que yo me apunto a un bombardeo, ¿no? Entonces, nada, fuimos a, creo que la primera jornada, o la primera asamblea fue en la Carlos III, entonces ahí ya conocí como, pues, a distintos compañeros, ¿no? Desde la Universidad de Cantabria hasta País Vasco, Málaga, todos, ¿no? Y nada, fue muy guay. O sea, lo que se dedica el consejo, ¿no? Es como, en base a ciertos temas, ¿no? Que nos pueden preocupar, pues, formular como unas conclusiones o unas recomendaciones, ¿no? Para decir, bueno, somos 26 universidades españolas, de nuevo, ¿no? En el ámbito de las telecomunicaciones y tenemos esta línea común, ¿no? ¿Qué pensamos sobre el bajo ingreso? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Qué va a pasar a largo plazo, no? Entonces, se discute todo eso y se hace como en un documento público que, de hecho, se puede visitar a través de internet. Entonces, había como, bueno, hubo varias, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos a Aracalos III, pero también fuimos a Elche y fuimos a Gandía. En Gandía, me acuerdo que vino la alcaldesa de Gandía. Esa chica había estudiado teleco también en la Universidad Politécnica de Valencia. Total. Que pasan unos años, ¿no? Y yo ya estoy fuera de España, de hecho. Entonces, se renombra al ministro de Ciencia e Innovación y aparece Diana Morán Ripoll. Y yo pensé, súper bien, porque dije, jo, qué bien, ¿no? Que ahora la ministra de Ciencia e Innovación, pues es Diana, es una ingeniera de telecomunicaciones, ¿no? De la Universidad Politécnica de Valencia y que al final, pues las chicas las tienen ahí, ¿no? Como, ¿qué ha estudiado Diana? Pues ha estudiado telecomunicaciones, ¿no? Entonces, tú también puedes ser, sí, tú también puedes llegar a un cargo muy importante, ¿no? Entonces. Jo, pues qué guay es además que haya una persona que conociste hace tantísimos años, ¿no? Que llegue a ese alto cargo y, como dices tú, ¿no? Que te sirva, pues como referente, ¿no? De decir, jo, hace unos años estaba allí y ahora mírala aquí. Justo. Con la ministra, ¿no? Pues hay chicas que pueden ver que, además, hay muchas ministras ahora mismo, que una de ellas es ingeniera de telecomunicaciones, ¿no? Y que, claro, que podemos liderar cualquier... Sí. No, es que es verdad, tía, es verdad. Y es que hace falta, es lo que dices tú, ¿no? Que somos muchas, pero es que no estamos en los altos cargos. Justo. Entonces, ¿cómo vamos a servir también de referente? O sea, nosotros, por ejemplo, tú y yo ahora mismo, o tú estás siendo ahora mismo una referente para una chica que nos está viendo, que tiene 15 años, 14 años. Pero quizás a esas edades ver a personas que están en unos cargos muy altos es como un sueño o una aspiración a, ¿no? Sí. Pero es que también tienen que estar, porque es que si no, ¿a dónde vamos a parar, no? Justo. Hoy, justo estaba revisando los apuntes o los documentos que habían publicado los últimos CET. Y había uno que era de... hablaba, ¿no? Del bajo ingreso y también de las estadísticas de género, ¿no? Y decía que, en un punto muy concreto, decía que en Facebook, Google, Apple, ¿no? Como los grandes monstruos tecnológicos, tenían como igual un 37% de mujeres, pero que eso iba disminuyendo conforme esas mujeres ocupaban altos cargos, ¿no? Entonces, eso sigue estando ahí, ¿no? Quiero decir, bueno, acaba de... hace unas semanas acaba de publicar un... El segundo plan de igualdad. El plan de igualdad. Sí, 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 estuvimos, Nona y yo, en el evento. Sí, entonces, el techo de cristal creo que era 1,86 o algo así ahora mismo. No recuerdo las cifras, pero... Entonces, es súper alto. O sea, si el 1 es la igualdad, estamos casi en el doble, ¿no? En el doble de esfuerzo para llegar al mismo puesto que el hombre, ¿no? Entonces, creo que con proyectos como el tuyo, ¿no? Dando visibilidad a que todas las chicas puedan hacer lo que quieran, pues ayudamos a otras chicas, ¿no? Pues sí. Sí, o sea, a mí, precisamente para mí era crear... O sea, yo me imaginaba quién nos hubiera gustado tener a nosotras. O crear esos referentes que siempre nos han faltado. O sea, es que eso lo hemos dicho todas. Hasta la mismísima Sara, la astronauta, lo dijo el otro día en estirando el chicle. Falta de referentes. Falta de referentes. Y por eso creamos este proyecto, para crearlos. Para decir, hola, estamos aquí. O sea, nos puedes tomar, no como ejemplo, pero en plan el simple hecho de ver que ya hay mujeres que están estudiando estas carreras, mujeres jóvenes y tal, ya es un paso. Porque si no, parece que estamos escondidas. No, sí, claro. O sea, bueno, y creo que también podemos tomar como ejemplo... O sea, Sara, por ejemplo, que de hecho vi algunos clips de ese podcast. Ella decía que como referentes tenía a sus compañeros, ¿no? Y yo creo que tiene muchísimo mérito todo lo que ha hecho ella para llegar a donde ha llegado. Porque nadie le ha regalado nada. Y ella ha sido pues como otro más, ¿no? Entonces tiene muchísimo mérito. Y no... O sea, no tiene por qué ser algo de lo que no tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces está muy bien. De hecho, me alegré muchísimo. Cuando la vi dije, qué bien, ¿no? Y aparte de una representación española, perdón. No, 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 no te preocupes. Como el otro chico, ¿no? Son dos chicos. Sí. Pues que era una chica, ¿no? Jo, porque además para las chicas que ven también ese programa debe ser... Pero fíjate, yo tengo mi presentimiento de que la vamos a tener aquí en algún programa. Yo creo que nos vamos a pelear para poder tenerla. Así que no sé si lo llegarás a ver. Y si no, ya te lo enseñaré cuando vengas aquí al programa, este clip. Oye, podemos llamar también a la ministra de Ciencia. Pues también, mira. A punta, Nona. Futuras, futuras chicas que vengan al programa. Futuras charlas. Pero sí, son necesarios los referentes. Completamente necesarios. Nos hacen falta. Nos hacen falta para dar visibilidad y para intentar también resolver este problema social. Porque es un problema social, no es una cuestión de algo momentáneo. Es una cosa que lleva cargando un problema durante muchísimos años. Sí. O sea, no es una moda, ¿no? Y de hecho, vi también, como en un dato, ¿no? Que es lo que más me impacta y también lo has tocado, es que no entramos más, ¿no? Que han pasado 10 años, o sea, vi unos datos también del plan de igualdad, y el porcentaje de chicas que entran no es mucho mayor. Tampoco es mucho menor, pero no se ve una gran diferencia. No, no se ve el de, vale, son chicos y chicas por igual, ¿no? Y creo que también como quitar ese miedo de no pasa nada. Esos miedos y esos prejuicios. Si a ti te gusta algo, tienes que ir a por ello. O sea, al igual que un chico puede pensar que en una carrera que hay más porcentaje de chicas... Por ejemplo, enfermería. Sí, por ejemplo, ¿no? No hay que tener miedo, no pasa nada, ¿no? Tienes que ir a por ello. Y yo, de hecho, me he sentido súper acompañada siempre de mis compañeros. Prácticamente todos eran chicos, exceptuando dos, tres chicas con las que me he llevado durante toda la carrera. Y nunca me he sentido discriminada, ni nunca he tenido ningún problema, ningún tipo de problema. Entonces, adelante si es lo que te apetece hacer. Yo creo que es el mensaje. Exacto. Palante. Como lo de Alicante, justo. Pues sí. ¿Qué le dirías a la Malena de 15 años, de 14-15 años? Creo que no se creería dónde llega. Yo creo que lo que le diría es que crea en ella misma, ¿no? Que confíe siempre. Y que confíe en su instinto también, ¿no? Que es como que nadie te diga que no puedes hacer eso, ¿no? Que solo tú misma sepas dónde están tus límites, ¿no? Y decir, bueno, igual es que no puedo. Pues por cualquier cosa, ¿no? Pero normalmente sí se puede. Entonces, como confía y con esfuerzo, determinación y trabajo vas a conseguirlo, ¿no? Creo que cuesta mucho como un chico normalmente, ¿no? Tiene esa confianza e igual sobreconfianza, ¿no? En algunos ámbitos, igual para algunas tareas, ¿no? Se cree que lo ha hecho súper bien. E igual la chica está como más detrás, ¿no? Con el miedo de lo habré hecho bien, lo habré hecho perfecto. Ya no es lo habré hecho bien, ¿no? Es como nos exigimos muchísimo y nos exigimos tanto que a veces como pensamos que no estamos dando como el 100%, ¿no? Cuando lo estamos dando y cuando lo estamos haciendo fenomenal. Entonces, yo creo que le diría, confía, sigue confiando y cree en ti, ¿no? Que es lo más importante. Suena como a súper cliché. Mr. Wonderful. Sí, tal cual, ¿no? No, pero creo que, o sea, en muchas etapas de mi vida, ¿no? Como he dicho, bueno, pues ahora igual que me fui a Madrid, ¿no? Me he ido a Alemania. Sí que es verdad que me he adaptado muy bien, que he tenido muchísima suerte, que me he rodeado de gente súper buena y que eso me ha ayudado, ¿no? Porque igual otra persona te dice que se ha ido a Alemania y la experiencia es horrible, ¿no? Pero esa es mi experiencia. Entonces, nada, determinación y pasito a pasito, ¿no? Porque yo también soy un poco impaciente. Entonces, como lo quiero todo ya, entonces, bueno, he aprendido también que paciencia, con paciencia, pues también se consigue todo. Muy bien. Muy bonito. Que no hay que correr. No, no hay que tener ninguna prisa. Y se puede probar y se puede equivocar y te puedes caer y te puedes levantar. Y puedes probar una cosa y luego puedes probar otra. O sea, hay veces que tendemos un poco, y aquí lo hablamos en el programa, que tendemos a pensar que si vas por un camino, ese es el tú único camino. O sea, es el único camino que vas a tener. Pero no es así. O sea, realmente, yo creo que también de eso va la vida, ¿no? De que no es una línea recta. Como decía Marta, no es una línea recta. Es una línea que discontinua, a veces con curvas, a veces con saltos. Y a veces con diez caminos, ¿no? Exacto. De los que te puedes desviar o no. Exacto. Pero bueno, al final siempre siguiendo como lo que a ti te gusta, ¿no? Exacto. Y lo que a ti te hace feliz. No, pero sí que es verdad, ¿no? Igual yo repetí primero, ¿no? Y no pasa nada. Ahí me parecía el drama de los dramas. Sí, porque además tú venías de un bachiller en el que realmente habías sido una buenísima estudiante, ¿no? Claro, o sea, no era mejor. Sí, pero buena estudiante, no eras una raspadilla. Sí, no. Eso debe ser un choque tremendo. Entonces fue un choque y era como el hecho de, porque siempre nos han enseñado que repetir está mal, ¿no? Sí. Como eso también era como algo a lo que no estás preparado, ¿no? Entonces lidiar con eso y entender, wow, un año. ¿Qué piensas? Un año. Un año no es nada. Un año no es nada de tu vida. No es absolutamente nada. Dos tampoco. Tres tampoco. Es como la gente que se mete en una carrera y a los tres años o lleva cuatro y no lo ha terminado y dice, es que esto no es lo que me gusta. Me voy a probar bellas artes, que es lo que siempre me ha llamado la atención. Y no pasa nada. Tres años, no has perdido tres años de tu vida, ni muchísimo menos si has encontrado algo que realmente te gusta. Claro. Al igual que la carrera. Claro. Que te suspendas y que te vayas alargando la etapa universitaria no va a determinar tu vida en ningún momento, o sea, de ninguna forma. Es más, puede dar la casualidad de que justamente termines y que conozcas a no sé quién que tiene un contacto en Alemania en no sé qué, no sé cuántos, y ahora mismo estás trabajando en Alemania. Lleves tres años trabajando en Alemania, que seas la caña de España de la IOT, ¿sabes? Es que nunca se sabe. Sí, justo. Es decir, claro, ese año, ¿no? Y luego pues que no lo terminas en cuatro y pues ya, pues lo típico, ¿no? Tienes a todos sus amigos estudiando otras carreras que la terminan en cuatro, que empiezan a trabajar y tú estás como por detrás. Nada. No, no pasa nada. Quiere decir, no pasa nada y yo creo que también hay que normalizar que suspender tampoco está mal. Quiero decir, significa que, bueno, igual no lo hemos hecho bien e igual hay muchísimos otros factores, ¿no? Exacto, has tenido mal día. Claro, has tenido un mal día, pero también el examen, que yo nunca lo he entendido, ¿no? Porque cuando les explicas a los alemanes, por ejemplo, bueno, en la Universidad Técnica de Berlín también y en la de Múnich, son bastante duros, pero cuando les explicas, ¿no? Que en unas físicas, por ejemplo, para nosotros hay diez aprobados, que no dicen, ¿pero por qué? ¿Nadie estudia? Bueno, tampoco es que nadie estudie, ¿no? Digamos que... Quiere decir que hay muchos factores, ¿no? Entonces, pues hay que seguir. Y hay que seguir si eso te gusta. Entonces, yo creo que es la clave, ¿no? Si algo te gusta, pa'lante. Pa'lante. Y que no te desanimes también, sobre todo. Que no son... Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Que no son fáciles, pero que no te desanimes y que no te rindas. Que si realmente es algo que te gusta y algo que te... Bueno, pues que te inspira y que te crea esa cosa dentro de seguir para adelante, que un suspenso, una segunda, tercera o cuarta matrícula no te eche para atrás. O sea, ya habéis visto a Bea de caminos que le costó seis años sacarse el máster. Y ahí mírala, vamos, pa'lante. Y además que llegas al mercado laboral, ¿no? Y te aplicas y nadie te va a decir. Pues has estado diez años, bueno, cinco años o lo que sea estudiando. Pues, ¿y cuál es tu nota media? Es que si no tienes un ocho sobre diez, pues no te queremos coger. No he escuchado a ninguno de mis compañeros a los que le hayan dicho no porque tienes una nota media mala o porque has estado siete años nunca. Entonces yo creo que es más como tus habilidades y que tú aprendas esas competencias para que luego en el ambiente laboral te sepas desarrollar, ¿no? Yo creo que en la Politécnica si algo he aprendido es que cuando nos curten y cuando suspendemos, yo creo que esa presión que nos ponen para que nosotros solucionemos como sea ese examen para aprobar como que lo llevemos al ambiente laboral, ¿no? Entonces te pone una tarea y al final muy pocas veces vas a decir que no de primera. Es decir, no, 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 no vas a tenerle miedo, ¿sabes? Igual vas a decir, no tengo ni idea, pero lo intentas, ¿sabes? Lo intentas e igual no lo intentas una, lo intentas diez. Y al final a la décima te sale. Y si no te haces piña con los colegas y te lo sacas todos juntos. Yo creo que la clave, ¿no? Y es lo que yo creo que por lo que nos curten, en parte es ante muchísima presión... Saber responder rápido y bien. Exacto. Entonces, bueno, tampoco le estoy tan desagradecida a eso. Ahora que ha pasado, ¿no? A todo lo pasado. En este programa hablamos mucho de dar importancia, ¿no? A tener un buen grupo en la uni con el que te apoyes y con el que paséis o estudiéis las mismas asignaturas al mismo tiempo o pues eso, ¿no? Como hacer, digamos, como más ameno todo el recorrido universitario que hay veces que, o por lo menos en el caso de la ingeniería, suele ser bastante pesado, ¿no? Entonces está muy bien. Justo. O sea, yo creo que tener un buen grupo en el que apoyarte, el mal de tontos... Mal de muchos consuelo. Mal de muchos consuelo. Mal de tontos. ¿Podemos repetir esa parte? No. Mal de muchos consuelo de tontos. Es mal de mucho consuelo de tontos. Sí que es verdad que no debería ser así, ¿no? Pero igual todos suspendíamos y era como... Jo, bueno, pues igual a la próxima... ¿Tú en tres? Bueno, yo en dos con ocho. Pues igual a la próxima vamos todos juntos otra vez, ¿no? Entonces no soy yo la única que tiene que estudiar sola. Ya en tercero ya me cogí asignaturas de tercer y cuarto y me fui a Erasmus. Lisboa, maravilloso. He escuchado que tú te has ido a Milán. Sí, aquí nos encanta hablar del Erasmus. Somos fan del Erasmus. No me fui de fiesta, no. Me fui a probar asignaturas. Bienvenida al team. Yo también pensaba que me iba a pegar un fiestorro y así estuve. O sea, es verdad que al principio, y además tienes muchísimas vacaciones, no sé en Italia cómo es, pero en Lisboa, tampoco sé en Portugal cómo es, pero en Lisboa teníamos dos meses cuando terminaba el primer semestre de vacaciones, incluso más de dos meses. Claro, es que yo estuve el segundo cuatritía. Ah, vale. Entonces a mí me pilló el verano, bueno, el verano, lo que ellos llaman verano, que es junio y julio, que era solo de exámenes y no había clase. Ah, vale. Pero yo estuve encerrada esos dos meses. Qué triste, qué triste. Es que cuando lo recuerdo me muero. Ya. Bueno, pero entonces, bueno, me llevé algunas asignaturas que, pues lo típico, ¿no? Te quieres llevar porque piensan que te van a arrastrar, ¿no? Como más y vas a tardar más. Bueno, con la sorpresa de que tampoco eran tan sencillas ahí, ¿no? Y también dedicaban, o sea... Debías dedicar muchísimo tiempo también, ¿no? Exacto. Se tenía que dedicar su tiempo y tenían sus sesiones de laboratorio y todo era en portugués. Claro, yo el primer mes llegaba a casa con un dolor de cabeza que decía, eh, no estoy entendiendo nada. No lo estoy entendiendo. Pero bueno, ya te vas adaptando y al final, pues, consiguió entender todo perfectamente en portugués. La verdad que la gente majísima, los portugueses majísimos. No puede conocer a muchísimos porque eres como, no sé, en Milán, pero en Portugal eres el Erasmus. Entonces estás como... Y es que era la única en clase. Señalado, claro. Entonces es como... La Erasmus. La Erasmus, claro. Entonces es... Ah, la Erasmus. Pero nada, no, muy bien. Y nada, tengo un recuerdo muy bonito de Lisboa también y de la Universidad de Lisboa. Bueno, yo creo que todas llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que el Erasmus es una etapa maravillosa. O sea, ya sea que tú, por ejemplo, vienes de Mallorca y hayas experimentado el hecho de vivir fuera de casa. Exacto. Pero es que el Erasmus para mí también, o sea, yo que soy de Madrid, es que tiene algo. O sea, no lo llamaría independizarse porque es distinto. Porque es estar en otro país, es conocer cómo se comporta la gente, la cultura, todo. Y a mí me parece muy enriquecedor como experiencia. O sea, yo solo recomendaría a cualquiera que se lo esté planteando porque es fantástico. Y si se puede ir un año, mejor. Que yo me fui a un cuatri y se me ha quedado corto. Yo creo que el problema del Erasmus es que muchas veces como no optas a la primera opción que querías, ¿no? Porque, bueno, no sé. Sí, va por nota, va por corte. Claro, va por X plazas. Sí. O sea, tienes como las plazas. Igual te toca la tercera opción. En esa opción, pues solo tienes tres asignaturas que convalidar. Entonces, estar todo el año. Igual no te compensa si no es tu último año, ¿no? Porque pierdes meses, ¿no? Pero yo creo que el Erasmus es igual una burbuja, ¿no? Porque es algo súper especial, ¿no? Que no vives todos los años de tu vida y que solo vives una vez. Como por el país al que vas, por la cultura, por la lengua en este caso. Para mí el portugués, para ti el italiano. Entonces, nada. A mí me encantó. Me encantó como experiencia porque además fue volver a vivir la experiencia de aprender un nuevo idioma. Porque me acuerdo yo hace muchos años que me fui a Malta y me acuerdo que yo ya me después digo, papá, mamá, he soñado en inglés. Y yo estaba, vamos, o sea, yo living, porque yo venía del colegio, pues que me suspendían. Bueno, en ese caso me suspendían, pero tampoco es que fuera yo una fiera en el inglés, ni muchísimo menos en esos tiempos. Pero yo era en plan, yo estaba emocionada, yo me comunicaba con todo el mundo. Estaba living. Y cuando fui a Milán con el italiano, pues igual, en plan de empezar con vergüencita de decir, ay, no, sigo hablando en inglés con el grupito. A poco a poco decir, jo, que les estoy entendiendo. Porque además en Milán, el Politécnico de Milán viene gente de Italia, pero de muchas partes. No es que solo sean todos de Milán, sino como al ser una universidad de bastante prestigio, pues todos quieren ir allí. Entonces, claro, había acentos distintos. Y yo tenía que entender esos acentos y esas expresiones. Pero al final la acabé pillando. Menos mal. Pero también con ayuda de Francesco, porque si no, yo creo que igual me hubiera cortado el triple. E igual también nos ayuda a que estudiamos ingeniería, ¿no? Que no estudiamos periodismo. También, también. Porque los tecnicismos, las palabras de tecnicismo, bueno, técnicas de ingeniería suelen ser todas muy parecidas. Que eso también me relajó. Porque me acuerdo que estaba en clase y yo decía, no he entendido todo lo que me ha dicho, pero ha habido alguna que otra palabra que era, pues eso, no sé, míticas palabras que se parecían un montón al español. Pero yo decía, bueno, pues todavía tal. Lo que más me costaba, por ejemplo, es una conversación de tú a tú tranquilamente, esa es la que no entendía nada. Bueno. A nivel técnico sí, pero a nivel... Yo portuñol. O sea, en los exámenes cuando no sabías la palabra era como... ¿Puedo escribir en portuñol? Bueno, vamos a hacer un mix, porque es que la verdad es que no me sé la palabra. Porque claro, eran en portugués, ¿no? Entonces tú tenías que escribir en portugués. O algunos te dejaban en inglés, ¿no? Pero yo me acuerdo todos los apuntes. De hecho, los revisaba el otro día, que estaba haciendo limpieza. Todo en portugués. Y digo, jo. Yo me los hacía en español, tía. ¿Sí? Sí, porque no me daba la vida para aprendérmelo. Porque luego sí que tenía la posibilidad de hacerlo o en inglés o en italiano el examen. Pero es que yo iba de sobrada, tía. Yo prefería hacerlo en italiano sin tener ni idea. Es que a mí que me manda ser tan chula. Pero bueno, hija, yo que... Fue bien, ¿no? Sí, fue bien. Bueno, me quedaron tres, pero... Pero aprendí un montón. Aprendí un montón de esa experiencia y, vamos, la guardo en mi corazón para siempre. Eso es importante. Tú has hecho ingeniería electrónica, pero no... Es la carrera de ingeniería electrónica como tal, ¿vale? ¿Vos tenéis algunas, digamos, como en mi caso que tengo tres ramas por las que puedo tirar o en tu caso no? O sea, ¿tenéis adaptativas, quiero decirte? En cuarto de carrera o en tercero de carrera. Sí, pero... O sea, es que yo... No sé si habéis tocado este tema, pero están las dos escuelas, ¿no? La escuela de Moncloa y la escuela de Campus Sur. En la escuela de Moncloa entras como a la ingeniería general de Teleco y te especializas más tarde. En Campus Sur entras directamente a la especialidad. Igual te puedes cambiarlo después. Pero yo entré directamente a electrónica. Entonces, lo que significa es que los cuatro grados tienen los dos primeros años comunes. Entonces, tú te juntas con compañeros de otras ingenierías. Y luego tercero y cuarto, pues hay optativas, adaptativas, claro. Pero hay cursos, asignaturas de la especialidad. Pues eso, los dos primeros años comunes y luego tercero y cuarto, pues ya las especialidades. Tirando por vuestras especialidades o optativas correspondientes en función de la carrera que seáis. Exacto. Vale, vale, vale. Y... ¿De qué fue tu TFG? Mi TFG fue de una aplicación. Es decir, mi TFG lo hice con la subdirectora de mi escuela, que era la profe de Economía y Gestión de Proyectos. Me encantaban esas asignaturas. Y fue sobre implementar como una aplicación muy pequeñita, porque no soy yo la que programo mejor de todas, he de reconocer. Pero era como de analizar, de almacenar las respuestas de unas encuestas muy específicas de gestión de proyectos. Vale. Entonces, bueno, eso se implementó por si en algún futuro se quiere hacer, porque ahora mismo se hacía a mano, por si se quería hacer online. Y todo eso, en vez de pasarse como hacerlo a mano, eso de digitalizar todas las cosas, como hacerlo en papel, pasarlo a Excel y luego tener el análisis de datos, pues ya directamente como tenerlo online. De eso fue mi TFG. Ya ves, qué chulo. Y luego pasaste directamente a un máster en Industria 4.0, ¿no? Pero ya no lo hiciste en la UPM. No. Lo hiciste en UNIR, ¿no? En UNIR, sí. Porque la cosa es que yo empecé las prácticas en junio de 2020 en Alemania. Sí. Y yo quería hacer un máster. No sabía exactamente dónde, pero quería hacer algo de IoT para especializarme todavía más, ¿no? Y saber, o bueno, entender, vale, quiero ir por aquí, o igual me gustaría como descubrir otra rama de la electrónica, ¿no? Entonces, bueno, vi el de la Politécnica, que sí que es verdad que tiene uno muy chulo de IoT, que de hecho tienen prácticas en una empresa de automoción muy guay alemana. Pero era presencial. Claro, ¿qué pasa? Que ese máster empezaba, pues, lo típico, ¿no? En septiembre es presencial, entonces quiere decir que yo me tengo que volver a España y ya no opto al trabajo fijo, ¿no? Que tendría en Alemania después de las prácticas y tengo que buscarme algo aquí. E igual, pues, compaginar el máster, específicamente presencial y con laboratorios y demás, pues, pues, no era... No era viable. No era viable. Entonces, bueno, vi este de la UNIR, es en Industria 4.0, que... ¿En qué consiste eso? Entonces, IoT es como parte de esa Industria 4.0, ¿no? Industria 4.0, perdón, nace como... Nace en Alemania el concepto. Y es como la cuarta revolución, ¿no? El concepto nace al... Creo que en los inicios de los 2000 y es como, a grandes rasgos, automatizar y digitalizar procesos. Específicamente, ¿no? En ámbitos de producción. Es decir, pues, cogemos una fábrica y, pues, intentamos como analizar todos los procesos, ¿no? Desde, pues, no sé, que alguien ponga una pieza súper pequeñita, ¿no? En una pieza más grande o se pegue una etiqueta en lo que sea y analizamos cómo eso se puede automatizar mediante máquinas, ¿no? Para que ese trabajo manual, ¿no? O ese trabajo de una persona, pues, se pueda dedicar a otra cosa, ¿no? Vale. Entonces, el máster en sí trata IoT, trata las plataformas IoT, trata los sensores, ¿no? Que era lo que yo estaba haciendo y, aparte, trata como ciberseguridad, big data, impresión 3D, ¿no? Entonces, como todos los conceptos de Industria 4.0. Pero, bueno, como sí que es verdad que me interesó muchísimo el tema de Smart Factory, que es eso, ¿no? Cómo hacer una factoría, ¿no? Sí, una fábrica. Una fábrica inteligente, ¿no? Sí, completamente automatizada. Exacto. Pero yo sigo ahí con mi IoT. De ahí no me saca nadie ahora mismo. Entonces, bueno, pero me ha servido como para aprender algunos conceptos. Pero, al final, yo creo que aprendes muchísimas cosas en el trabajo, ¿no? Que no pienses que vas a aprender porque, bueno, yo salí de la carrera, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a utilizar los conceptos de análisis de circuitos. Sí, de absolutamente microprocesadores, ¿no? Como... Y, bueno, algunos de mis compañeros lo hacen, ¿no? Programan robots o hacen cualquier otro tipo de cosas relacionadas con la electrónica y con la programación. Pero, en mi caso, pues tuve que aprender pues tecnologías, ¿no? Como ya hay tecnologías activas, ¿no? Que un dispositivo se enciende y funciona solo, ¿no? Y emite todos los datos. A, pues, tecnologías de QR, ¿no? Para leerlas o de NFC o... Que es la tecnología que utilizamos para las tarjetas, ¿no? De crédito. Sí. O Bluetooth, ¿no? PLI que tenemos nosotros. Entonces, bueno... Qué interesante. Es cómo conocer todo lo que nos rodea porque el tema de la tecnología está creciendo a pasos agigantados. Entonces, me recuerda al programa de Celia, ¿no? Que ella estudió telecomunicaciones y dijo es que yo estudié esto, pues, para entender y para saber manejar todo lo que se viene. Porque no es poco, tía. No. Mejor que tú no lo sabe nadie. La verdad es que no. Y se espera como que en estos años, ¿no? En esos próximos años, pues, la conexión de dispositivos a internet, pues, se triplique, ¿no? Casi. Entonces, bueno, me gustaría ser partícipe de ese impacto y como de esa transformación, ¿no? De ver cómo se desarrolla a lo largo de estos años. Bueno, y además, me comentaste el otro día fuera de cámaras que ahora mismo ya te estabas planteando que te querías centrar en algo un poquito más tecnológico, si cabe aún, ¿no? La posibilidad. Y te ibas a ir ahora a Múnich, ¿no? Ahora, de hecho, estoy en ese periodo de cambio porque esto es primicia. Me mudo de Frankfurt a Múnich. Y, pues, no, siempre también busqué cuando me fui a Alemania que fuera algo más técnico. Sí que es verdad que he sido técnico, pero muy a nivel de gestión. Y ahora, en Múnich, a lo que me voy a dedicar es ya no a la gestión del dispositivo como tal, pero al microchip del dispositivo. El 1 de junio empiezo en Infineon, que es una empresa de semiconductores de Alemania. Una de las más importantes, si no la más importante en Alemania. Y lo que hace es que se dedica a muchísimos ámbitos, la división más grande de automoción. Yo me voy a enfocar en la gestión del producto eSIM. ¿Y qué es eSIM? En nuestros teléfonos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una bandeja, ¿no? Con una SIM, entonces la metemos, ¿no? Y tenemos conectividad, ¿no? Y podemos hacer llamadas y demás. Exacto. Tenemos una compañía telefónica, ¿no? Entonces ahora lo que ha surgido ya y lleva surgiendo durante unos años es el eSIM, ¿no? Que es un microchip. Lo implementa, ¿no? Entonces ya no necesitamos esa SIM, ¿no? Física, sino que tenemos una eSIM que puede hacer o puede tener múltiples operadores. Es como si tuviera un software dentro. Exacto. Entonces, como si le cargáramos a la eSIM distintos perfiles de operadores. La ventaja de eso es que podemos conectarnos con el operador que tengamos más cerca y del que hayamos como implementado ese perfil en esa eSIM. Con lo cual, podemos tener esa cobertura en todo el trayecto. Exacto. Obviamente, pues cuando estás en el océano muchas veces no hay cobertura, ¿no? Pero lo importante es que podamos reconectarnos, ¿no? Con el país, con el país al que vamos o con el país que pasamos para que esos datos se transmitan. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? O sea, porque lo que sí que he visto es que lleva muchos años desarrollándose este proyecto de dispositivo. Igual, o sea, no estoy 100% metida todavía porque no he empezado, ¿no? Entonces, todo lo que te cuento es todo lo que sé porque obviamente estoy interesada en el tema y me encanta. Pero no sabría decirte el por qué no se ha implementado todavía si sabría decirte que ahora mismo ya se está implementando y ya se está implementando como por defecto, ¿no? Es decir, Apple en el último iPhone 14 en Estados Unidos ya solo tiene eSIM. Vale, entonces se espera que eso en smartphones, ¿no? Pero se espera que crezca esa demanda de eSIM, ¿no? Y al final, pues igual 2 billones con 4 o así estén conectados en unos años, ¿no? Estén conectados o estén utilizando el eSIM, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es en el tiempo como todo, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cómo me veo de aquí a unos años? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué objetivos? Cuéntame. Peligroso. Si mi gerente está viendo esto, no. O tú a nivel personal también. Sí, o sea, en general me encanta Alemania. Sé que esto suena raro, pero me gusta mucho. Me ha adaptado muy bien. Sí que es verdad que me encanta Madrid. A veces lo echo de menos, pero creo que mi lugar ahora mismo era en Frankfurt, ahora es en Múnich. Ahora tomo una posición de senior que ya es como con un poco más de responsabilidad. Bueno, pues en algunos años me gustaría dirigir un equipo. Me gustaría dirigir un equipo y sí que es verdad que me gustaría estar en Alemania e igual ojalá me quede años y años en Infineon. Pero también, incluso con Infineon, me gustaría, si se da la oportunidad, irme fuera. Irme fuera, irme a Asia, ¿no? A países como Singapur o Japón para experimentar como esa situación laboral, no hay como para aprender de otras culturas, ¿no? Porque al final somos muy distintos entre todos, ¿no? A nivel europeo, como tenemos comparación con los alemanes o con los italianos y demás, todos nos llevamos muy bien, pero creo que es súper importante también conocer otros ambientes, ¿no? Como para volver y ya saber digerir mucho más, ¿no? Porque yo también, sí que es verdad que trabajo con Asia muchísimo o he trabajado con Asia muchísimo y a veces, pues las culturas son distintas y tienes que como aprender cómo es, ¿no? Cómo gestionar todo en función de con quién tratas. Entonces me encantaría, me... Como enriquecerte, ¿no? De la cultura, de la forma de trabajar, de todo. Y pues crecer y crecer y crecer hasta pues llegar al consejo de administración, ¿no? Algún día, pero bueno, eso está muy lejos. Digamos que los próximos años me encantaría liderar un equipo. Obviamente si tengo esas competencias, ¿no? Y esas habilidades que creo que todavía faltan poquito, pero bueno, estamos en ello. Mira, estaba pensado ahora mismo, digo, va a ser como lo que me has dicho de la ministra. Te voy a ver dentro de seis años u ocho, no sé qué diré en ese momento, si me creo vieja, no me creo vieja, como hemos dicho antes, y diré, mírala, mírala dónde está. Verás. E igual vendré aquí, ¿eh? A verte y a contarte y a contarte la experiencia. No, pero sí, o sea, a corto plazo sí que me veo liderando algún equipo, a largo plazo sí que me encantaría, como soy muy ambiciosa, me encantaría crecer muchísimo más, pero hay muchísimos factores, ¿no? Que no, que tampoco todo depende de mí, ¿no? Muchísimo depende de mí, pero no todo. Entonces, bueno. Qué guay. Jo, está comodísima, me ha encantado esta entrevista. A mí igual, podríamos estar más tiempo, ¿eh? Pero igual aburriríamos demasiado. No lo creo. Una segunda parte. No es mala. No es mala, no es mala. Jo, pues ha sido un placer, me ha encantado todo lo que has contado, has contado cosas muy chulas, muy chulas, y lo que se viene también, que es todo a nivel tecnológico, ¿no? Y como hemos dicho antes, que vamos, es que es el futuro, y solo hace falta esperar un poquito, que ya, que ya todo vendrá. Y nada, muchas gracias también, como siempre, a Nona, por estar a los mandos, y a ti que nos estás escuchando, o nos estás viendo, una de dos. Espero que lo hayas disfrutado mucho, que te lo hayas pasado bien, con las anécdotas, con las experiencias, ¿no? Que también está muy bien que vengáis vosotras, que ya lleváis unos años en el mundo laboral, pues para contar un poco, ¿no? La experiencia, porque es distinto, ¿no? La posición, y me ha gustado mucho. Me has tranquilizado también en muchos aspectos, por ejemplo, lo que hemos hablado del tema del número de años en la carrera, y luego, si eso te dificulta o no te dificulta. Bueno, y como siempre, muchas gracias también a vosotros por estar hoy aquí, no os olvidéis también el tema de las redes, ¿no? Que siempre, que son muy importantes, para los que nos estáis viendo en las plataformas de YouTube, pues suscribiros, darnos amorcito y comentarnos, y para los que nos escucháis, pues también, para que siempre estéis pendientes de los nuevos capítulos, y nada, pues también las redes sociales, que ahí subiremos siempre contenido con reels chulísimos, y nada, que ha sido un placer. Gracias. Nada, quería darte la enhorabuena, que es una iniciativa muy bonita, que espero que las chicas que te vean, que tengan algo que aportar, pues te escriban, que no pasa nada, que yo lo he hecho, que me ha encantado la experiencia, y que nada, que espero verte teniendo muchísimo más éxito en estos meses que vienen, y que ha sido un placer. El placer ha sido mío. Es verdad, tienes razón. Si nos estáis escuchando, no tengáis vergüenza, no tengáis nada, si queréis venir a contar vuestra historia, venid, porque aquí os recibiremos con los brazos más que abiertos, tendremos una charla, la mar de divertida y de cómoda, y bueno, que siempre es un placer escucharos, la verdad, porque yo aprendo un montón. Pues fenomenal. Si tú aprendes ya, yo el objetivo era, si una chica elige electrónica de comunicaciones, porque ha visto este podcast, mi objetivo ya se ha cumplido. Entonces... ¡Joy, el mío! Chica que quiera estudiar electrónica, cuando se decida, escríbenos. Exacto. Mándanos, si gracias a este podcast has tirado por esa rama, mándanoslo al DM de Instagram. Pues nada, nos vamos, nenas. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.